AMLO reconoce a Díaz Canel, quien tiene hundido al pueblo cubano en la pobreza. Así lo dijo Kenia López Rabadán en Atípical TV. En Cuba si eres manifestante, te meten a la cárcel. ¿Por qué el señor que mete a la cárcel a los manifestantes es reconocido por López Obrador? En Cuba se genera una pobreza y pobreza extrema porque evidentemente le conviene al sistema para seguir teniendo poder. ¿Por qué López Obrador quiere condecorar, ponerle una medalla a una persona que le gusta generar pobreza? Porque es como él. En Cuba claramente hay una falta de democracia. ¿Por qué López Obrador quiere reconocer, ensalzar a un señor que evidentemente no respeta el voto de las y de los cubanos? En Cuba no hay transparencia. La gente no puede saber cómo se gastan los recursos, el gobierno, la gente no puede saber, no puede tener información del gobierno porque está encapsulada, evidentemente, viola el derecho humano a la transparencia. Y a este gobierno López Obrador le hace un reconocimiento. Esta imagen de López Obrador abrazando a Díaz Canel nos recuerda esa canción que dice Todos los tiranos se abrazan como hermanos.